La nostalgia, lo que se ha hecho, es precisamente el factor crítico de la nostalgia, o dicho más claramente, el potencial crítico de la nostalgia. Nostalgia es la ignorancia porque uno recuerda como más o menos positivo de algo pasado, por ejemplo, de una infancia feliz, de un amor exitoso, de cualquier cosa así. Y uno se acuerda con nostalgia porque lo ha visto al fenómeno de manera positiva. Y entonces uno con nostalgia, la influencia de nostalgia, es menos afecta a plegarse rápidamente a tendencias de la nostalgia. Ahora, justamente, en este libro, estimado que publicó, trata claramente esta temática del factor y el potencial técnico de la nostalgia, que está justamente contrapuesto a modas que pueden ser más o menos, y también contrapuesto a experiencias y conocimientos que pueden ser válidos, pero que solamente tienen una vigencia relativa, como, por ejemplo, los hechos, como puede captar, por medio de las investigaciones y en fin. Entonces, la disputa de los unidos, hace especial hincapié en que la investidura era la nueva, corriente, poderosa, en los años 50, 60, son los años gloriosos de la sociología norteamericana, es la época de todos pasos, es la época, además, en que se reaviva la tradición empirista de Max Weber, no de la tradición crítica, sino la empirista de Max Weber, todo eso llegó, estimado público, en los años 50, 60, la investigación que pica también en temas sociales, filosóficos, etc., se vuelve prácticamente una tendencia obligatoria. Contra esa tendencia obligatoria está este último libro de Teodoro Peadón, él no es el único autor, hay varios ensayos de Jürgen Habermas, uno de Karl Popper, etc., dentro de este grueso grupo. El libro recoge la vieja controversia ya mencionada entre Karl Popper y Teodoro Peadón en 1969, una controversia que siguió en el tiempo, esta vez literalizada por Jürgen Habermas de parte de la Escuela de Franco y Hans Ángel de parte de los positivistas. Luego voy a anotar los nombres y no vamos a entrar en detalle. Aquí viene el problema principal. Los filosóficos llamaron positivistas a un sector muy dilatado de investigadores y pensadores que se dedicaban sobre todo a la compilación, a la reproducción de datos científicos y que rechazaban los juicios valorativos que podían derivarse de la investigación, sobre todo de los terrenos de la moral y la política. El positivismo Max Weber proviene en parte solamente de su tradición, es partidario de la abstención de juicios valorativos. Los juicios valorativos los tienen que hacer cada uno, pero el que escribe, el que expone un asunto solamente tiene que ober sobre la pizarra o sobre la mesa de la discusión los hechos tal cual han acontecido. Esa tendencia que ha sido extremadamente fuerte en las ciencias sociales, sobre todo de la tradición anglosacona es criticada por insuficiente de parte de la escuela de prácticos, mostrando además que nosotros nunca podemos abstenernos completamente de juicios valorativos. Es decir, cuando uno hace una investigación, cuando uno decide copilar datos sobre tal terreno, uno implícitamente ya tiene algún juicio valorativo, uno siempre por ejemplo, yo quiero investigar, como lo hice yo, un asunto sobre la policía boliviana, entonces me dedico a leer todas las notas que han aparecido en periódicos, artículos en revistas, y si es que hay un libro, todos los datos referidos al desarrollo de la policía boliviana, pero yo no lo hago de forma completamente fría y objetiva, sino que quiero probar alguna hipótesis, que es además una cosa importante para lo que se debe tener en la hipótesis, probar, por ejemplo, la hipótesis de si la policía tiene o no, una cultura autoritaria de uno de sus miembros, por ejemplo, una cultura dirigida, severa, etc. Es decir, al investigar cualquier cosa, uno siempre tiene algunas hipótesis, o sea, algunas tres ideas sobre esto, según la historia de Harker, no se puede evitar el tener hipótesis porque somos seres pensantes que siempre reflexionamos generalmente en forma intensa sobre lo que nos preocupa. La abstención de valores según la escuela de Harker tiene evidentemente una extrema sugerididad. Podría ser que un investigador sobre la policía tenga o no, por ejemplo, una mala opinión sobre el conjunto de la policía. la policía o no, no, la policía la policía o no, la policía o no, lo también yo llevo lo mismo al final, mi madre máticamente rosa, así funciona la ministra Sí, porque la licenciada es afuera llamada a los profesores. La matrimonialismo, la misma tipografía, lo mismo mal hecho a un labo, lo mismo exactamente. Así que no sé qué es lo que pasa. Y yo tampoco pienso en el escribimiento, porque me estoy enviando el tratamiento. ¿Qué es el docente? ¿Qué es el doctor? Ah, ya estoy. ¿Cómo abandonar la sala de guerra que se necesitaría a un ejercicio de fuerza física? En este caso, no todos. Muy bien, muy agradecido. Entonces, como no son seres, perdón, les estaba dando el ejemplo de alguien que tiene una opinión negativa sobre la cultura política imperante en los casos de los policiales. Entonces, esa persona ya de antemano compila datos para probar su hipótesis. O sea, la hipótesis hay en la cultura política, en las filas policiales. Según Adorno, esta tendencia no puede ser erradicada en el toque, pero no es de ninguna manera. Y aquí viene la diferencia con tendencias postmodernistas y relativistas. Porque, según Adorno, uno puede modificar su opinión en vista de los datos del tipo. O sea, la compilación de los datos debe ser hecha según las reglas severas que, por ejemplo, ha elaborado, pero otras a la sociología norteamericana. Pero, por ejemplo, cómo se reduce el margen de error en encuestas de opinión pública. Son simplemente técnicas, por lo menos es lo que ha sido la escuela de Frankfurt, que se trata de técnicas que no dicen nada sobre el contenido de investigador. Que simplemente, en cualquier caso, cualquier que sea en el tipo de la investigación empírica, no tratan de reducir simplemente el margen de error que siempre tiene toda la humanidad. Aquí se trata, según la escuela de Frankfurt, de una constelación muy favorable al pensamiento crítico, porque en base a una buena, a una excelente combinación inhecha, fiel, de elementos empíricos, uno puede modificar su hipótesis de comienzo. O sea, los datos no sirven solo para validar, para garantizar, para apoyar con la hipótesis de comienzo, sino que también puede servir para modificar su hipótesis de comienzo. En vista de los datos, por ejemplo, una persona que creía en la maldad intrínseca de los policías, uno puede modificar su opinión y darse cuenta que, en vista de todos los datos, los policías son realmente unos agentes que son un tímido y un bien público en la vista de todos sus datos. Estos son dos ejemplos, digamos, enradicados. La escuela de Frankfurt, en una palabra, no se opone de ninguna manera, sino a la compilación severa y exacta de datos, sobre todo, por ejemplo, de manera económica, o en otras ciencias donde hay más datos empíricos que filosofía, sino vista en favor de una interpretación. La interpretación, en un lado público, no tiene reglas de cámaras. Es lo mismo cuando uno interpreta cualquier tipo de mensajes. Por ejemplo, cuando el señor Trump dice que a mí cualquier cosa, yo siempre tengo tres elementos a la mano para interpretar lo que él me está diciendo. Y el fondo intelectual de lo que él me dice es el lenguaje corporal gestual que utiliza el segundo elemento. Y tercero, me imagino también cuál es la intención recóndita, secreta, de un Trump al preguntar algo. Entonces, todos los seres humanos tenemos generalmente, cuando hacemos una interpretación, trabajamos en esos tres niveles. Y los tres niveles están para, justamente, cuidarse unos de otros, para hacer que el resultado final no sea totalmente subjetivo, sino que esté regular y limitado, y limitado por los otros posibles elementos. Un Trump, por ejemplo, me puede decir, en forma, muy gustada, que me odia, pero yo noto, aparte de los gestos y demás, que en el fondo tiene otra intención. Un Trump quiere decirme, en el fondo, que yo me estoy equivocando sobre lo que acabo de decir, y que yo debería reflexionar sobre mis propios enunciados, también limitándolos, dejándolos, o simplemente dejándolos caer, que por eso tienen un pequeño acceso emotivo. Entonces, todo esto nos sirve, estimado público, en el momento de interpretar, casi siempre interpretamos el trabajo de los otros, las opiniones de los otros. Entonces, todo esto quiere decir que tenemos que interpretar en base a una pluralidad de posibilidades. Para la interpretación, como les decía, o sea, es lo mismo que exégesis, hermenéutica, las tres palabras significan exactamente lo mismo interpretación, no hay reglas claras. Pero según la escuela de Franco, en lo que tenemos que basarnos, y ahí está el valor del estudio, es el valor crítico de la tradición. Nuestros filósofos, los mil y quinientos años de pensar, ya de forma escrita y documentada sobre la mayoría de los problemas humanos, hemos acumulado una cantidad muy grande de conocimientos. Esa cuestión acumulativa es la que ustedes aprenden. Al, por ejemplo, visitar este gran granísimo curso sobre la escuela de Franco, ustedes están acumulando conocimiento que les va a servir, sin que hicieran una recantía, les va a servir adecuadamente para interpretar lo que yo digo o lo que aprenden ustedes. Eso se aprende solo con la acumulación de conocimientos que nos ayuda a una regla general aburrida que establece adorno, que es la regla del cuidado, que también la expuso Aristóteles cuando dijo, cuando proclamó la áurea mediocritas. O sea, la adorada medianía, la verdad generalmente está en el medio de un conjunto de opiniones, en el medio. Aurea mediocritas no significa mediocridad en el sentido peyorativo, que repito la palabra ahora, sino en el sentido clásico original, que significaba medianía. Entonces, no siempre se escriben las varias teorías, filosóficas nos enseñan también a no aplicar mecánicamente esta verdad, sino que a acostumbrarse a que hay muchas posibilidades de interpretación y que solamente un sentido común crítico que se gana con los conocimientos y que se gana con la diferenciación de opiniones. Nosotros aprendemos poco a poco en este objeto de estudio y recién entonces tenemos, digamos, herramientas más o menos fehacientes para buscar un tema sociológico, filosófico o biólogo. La dialéctica, dice Adorno, porque él siempre habla de la dialéctica con su método propio, su obra principal, que ya hemos visto, es la dialéctica negativa. Viene sobre todo del diálogo, de dos. Entonces, estimado público, la dialéctica no es esa regla hegeliana, severa, o la marxista, que todavía es más simple. Si no, si una norma dialéctica es una vuelta al sistema dialogante, que es uno de los más antiguos de la filosofía, basta mencionar los diálogos católicos, donde generalmente, no siempre, se contraponen opiniones. Más famoso en este caso es el diálogo del banquete, por el libro de la subposión, donde se contraponen opiniones que no son contradictorias, sino simplemente distintas, y a veces complementarias, por una pregunta tan elemental, y tan difícil, que es el favor. Dialéctica, entonces, esto es el núcleo, en el fondo del libro, estimado público, dialéctica es una invitación al diálogo, o sea, a hacer que las opiniones, en un mercado más o menos libre, el adorno no utilice esa palabra mercado mercantilista, sino el ágora, en el ágora de ideas, todas las suposiciones, previncios, juicios, etc., puedan ser limados, es decir, puedan ser controlados por opiniones divergentes o simplemente distintas. Entonces, lo bueno de la cultura dialogante, cultura abierta, eso hoy vive plenamente con Karl Popper, es la posibilidad de, por el mucho el éxito, oír opiniones ajenas, aprender cosas diferentes, etc., es limar las perezas, y darnos cuenta que muchas veces las, la opinión correcta, si es que algo así como una corrección o una idea, está más o menos en el medio, no matemáticamente, pero más o menos en el medio de distintas posiciones. Entonces, permítanme una palabra, él dice, no a la dialéctica como lo hace la dialéctica de los manuales soviéticos como deducción metafísica de verdades, más o menos definida, a lo mejor de Marx, entonces tiene que ser verdad, pero sí hay un método de carácter abierto, de carácter también delimitado como el mal menor. entonces, aquí, estimado público, ruego considerar esta palabra que parece banal, pero que tiene una notable importancia, el mal menor. O sea, nosotros, no siempre, sobre todo eso se nota en filosofía política y en las ciencias políticas, no siempre, estimado público, podemos alcanzar una opinión óptima sobre un asunto, no siempre podemos llegar a un juicio definitivo, en la mayoría de los casos nos tenemos que contemplar con posibilidades que son el mal menor, es decir, las otras opciones son aún más gradas, más negativas de las que hemos elegido y por lo tanto eso nos impide ser partidarios a términos de la opción que hemos defendido. La hemos defendido como quien, por ejemplo, vamos a un permercado, no encuentra la marca de jabones ideal, o sea, no encuentra lo que la persona considera lo ideal en ese producto, sino que elige lo menos malo entre las otras marcas y al elegir lo menos malo estimado público que evitamos el enamoramiento, es decir, evitamos estimado público el hecho de tener que tomar partido o asunto o no, sino que tomamos esa opción simplemente, sobre todo la política, porque las otras alternativas son todavía peores. A ver, cumplen los problemas, primero bien, ya. ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado? ¿Qué es lo que se ha llevado? Gracias.